Y yo estoy re loco que jugué de dos porros Y bueno, dale, dale Dale, ella quiere Dale, dale ¿Qué apostamos? Vos me rompés el orto Eh, no sé qué apostamos Yo ya me cansé de gastar plata por él Así que plata no Un anillo ¿Y él qué te da? ¿Y él qué te da? Un besito Un besito y ya fue Y está grabado encima, vale más Un besito en el parto del cachete Vale, no apostamos nada, pero hacemos Vale, sin apuestas Sin apuestas Dale, vos pará, vos por quién apostás Y... está detonado, me dijiste Sí, pero no, no Yo estoy de ahí Yo me he quedado Pero parte al medio Vos amigo, vos por quién apostás Pensá que yo ya no drogado Me hice facción de hacer un brazo Tengo todavía agujetas No, no, no No te voy a decir una cosa No, no, se lo voy a hacer para poder hacer juicciones No, no, no te dejo Estoy posta, estoy mucho fija Yo también Hagan predict, hagan predict Bueno, pero los dos juntos ¿Vos por quién apostás, Juli? Pato No, me va a avanzar Pará, 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 pará Que hoy hablábamos, si hablábamos Amigo, si te ganas, se cicla Ok Ok, dale, bueno, hagamos apuesta Hagamos apuesta No, pero los juntos Hagamos apuesta, dale Pará, pero masada está, boludo Allá, allá Dale, dale, dale Dale Vos venís al histórico Ahí Vos venís al F5 Dale Pato contra el tiburón Va Dale Más despacio Juntos a la vez Pato está haciendo más No, no, no Uno, dos Pero Pato está haciendo muchas Pará, le estás re cagando Le estás re cagando Pato Dale más despacio Pato, estás perdiendo Pato 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 está sacado, amigo Dale, dale, dale Tenés que ciclar si no hoy Amigo en directo Ey, tiene hacks, amigo Tiene hacks Nooo Llegué Mañana se convierte el estano hoy Bueno, vamos a tener que tomar esteroides, amigo Bueno Un poquito Un poquito de estanito No, pero amigo Es un enfermo No vale, no vale Bueno, yo vuelo dos de garros Así que Bien, bien Siete meses parados Bien, yo creo que los dos fueron grandes y contrincantes Abrácense Ahora vamos al casino No cualquiera No cualquiera Hacen flexiones a las dos o seis y media noche Y después de todo el día No, encima me comen una tarta entera de turno Y encima se fumó o algo Claro Sí Claro ¿Ustedes fumó? Obvio Bueno, si alguno entró mucho No, 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 no estoy No, vos querés fumar, yo no quiero fumar No, no quiero fumar No quiero fumar Quedo boludo dos días Ellas son de mi cosecha, ¿sabes lo que son? Ey, fumá, Pato No, 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 no No, porque después quedo boludo dos días No, no Preguntale a los chicos que prefieren ¿Una chica alta, de su altura o más baja? Esa Alta ¿Más alta que vos? Para mí... Pará, lo que pasa es que... A mí me pasa que cuando es más alta que yo, me intimida Pero más sana ni chucada Es como un travesti No Simple, ¿bajitas o altas? No, bajitas Listo, ¿bajitas o altas? ¿Vomeo? Bajitas Las dos No, mentira, pará Eh... Altas ¿Vos? Altas, salto Yo bajas Empatado No me gusta estar altas Siempre bajitas Siempre No, bajitas, bajitas Siempre Siempre Hola Estamos haciendo... Estamos haciendo un concurso de flexiones ¿De flexiones? De flexiones de brazos ¿De flexiones? Sí, recién ganó mi compañero ¿Cabezazos? No, 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 cabezazos Esa cabezazos Ahí viene el debate Eh, ahí perdés, perdés ¿Cabezazos sí? No, cabezazos no ¿No? No ¿Cómo cabezazos? ¿Qué es ese juego? No, no lo hagas, tiene la cabeza re dura No, voy a hacer... No pienso hacer un cabezazo Quiero... Quiero estar bien hasta que me vaya con la plata luego Cabezazos no No, pobre, ya tiene la cabeza hueca Igual mirá, Pato tiene la cabeza hueca, mirá Escuchá, escuchá Ah, bien ¿Viste? ¿Hasta cuánto están acá? Todo enero Todo enero